Quiere ver, cuida de mi corazón, ya lo ves, necesito amor. Todos estos años he vivido esperando conocerte. Quiere ver, vieras tú que sola estoy, del dolor ya ni sé quién soy. Y pensar que aquellos que frecuentan dicen que yo soy alegre. Quiere ver, que no es bueno por tenerte compañero a un amante como tú. Quiere ver, y desata con tus besos mi deseo que hoy está en plenitud. Quiere ver, y reanima con tus manos a este triste ser humano que hay en mí. Quiere ver, y dispone de este cuerpo y ese alma que nacieron para ti. Quiere ver, cuida de mi corazón, ya lo ves, necesito amor. Quiere ver, cuida de mi corazón, ya lo ves, necesito amor. Todos estos años he vivido esperando conocerte. Quiere ver, que no es bueno por tenerte compañero a un amante como tú. Quiéreme y dispone de este cuerpo y este alma que nacieron para ti Quiéreme y desata con tus besos mi deseo que hoy esté en su plenitud Quiéreme y reanima con tus manos a este triste ser humano que hay en ti Quiéreme y dispone de este cuerpo y este alma que nacieron para ti Quiéreme Quiéreme Gracias.